Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy traemos un vídeo compuesto sobre todo por algunas cositas que nos hacéis llegar a través de diferentes medios. Resultados de incubación, como en esta incubadora un tanto especial, también nos seguís enviando el acabado en alguna de vuestras incubadoras perfecto. En este trozo vais a ver el interior también, como no solo está bien acabada por dentro, sino también en el interior. Y hablando de más cosas caseras, no solo de incubadoras, también, por ejemplo, fijaros esta bandeja de volteo tipo balancín, inspirada en la que hemos visto anteriormente amarilla, estas bandejas de plástico, pero totalmente caseras con tubos de PVC. Y algo que sigue levantando muchas dudas al ver una ovoscopia a cualquier tipo de huevo de cualquier especie, el saber interpretarla. Esto formará parte del vídeo de hoy. Y quedándonos con la primera incubadora que hemos visto en este avance, en este adelanto, ya veis por la distribución de los componentes, sobre todo por la distribución o colocación del ventilador, que no es una posición que nosotros usemos demasiado a la hora de poner el ventilador. Pero siempre digo que lo que dirá si está bien o mal ubicado el ventilador serán cuando nos centremos en las mediciones de temperatura en las diferentes partes de la bandeja o bandejas, si se da el caso de que tengamos más de una bandeja de huevos, las diferentes temperaturas. Pero aquí, hablando con el autor de este vídeo, la persona que nos hacía llegar el vídeo, lo que queremos decirte es que este compañero, si os fijáis en la fuente de calor que utiliza, que no es otra cosa que dos bombillas, dos lámparas, las tiene rodeadas con papel aluminio a todo su alrededor, a ver si se abre plano y se puede ver, porque veis aquí, en la parte superior, porque dice que con eso consigue frenar lo que es el residuo de calor. Eso consiste, por si alguien se acaba de incorporar a nuestro canal y no ha visto otros vídeos, que al apagarse la fuente de calor, o desconectarla, mejor dicho, el termostato, como está caliente, pues sigue haciendo subir la temperatura, unas décimas, incluso algunos grados más, por ese calor que retiene la bombilla en el momento de ser desconectada. Pues bien, con ese círculo de papel de aluminio, por lo visto, el autor de este vídeo controla el residuo de calor. Es cuestión de probar. En esta otra incubadora, aparte de ver el bonito acabado que tiene en el exterior, que lo estamos viendo y ahora abriendo la puerta también en el interior, aquí lo que se ve es que hay muchas horas de dedicación. No solo a comprobar lo que ya os he dicho en otras incubadoras, sino un interés en que además nuestra incubadora quede bonita, bonita estéticamente. Pero para las personas que tienen más complicado el conseguir componentes, decirles que con que consigáis que en el interior tengamos esos parámetros ideales de incubación, normalmente 37,5-38 grados centígrados y sobre un 60% de humedad relativa, entonces el acabado pues pasaría a un segundo plano. ¿Qué podemos hacer esto? Y que además tiene buenos resultados, pues entonces mejor porque conseguimos ahí un doble propósito, resultados y que estéticamente sea una incubadora llamativa. Pero mirando lo que es la incubadora en sí, es una incubadora que a priori se ve un reparto de los componentes muy bueno. ¿Por qué? Porque es una incubadora, fijaros la altura que tiene, que podríamos haber aprovechado incluso para meter una bandeja más de huevos y cabría sin problemas. Tiene bastante separación de lo que es la bandeja a la parte de arriba donde está la fuente de calor o mejor dicho fuentes de calor porque el autor ha utilizado diferentes bombillas y ya veis que tiene sus medidores de temperatura, sus ondas para tener una lectura desde el exterior constante de lo que está ocurriendo sobre la bandeja de huevos. Ahí tenéis el ventilador para hacer una buena distribución del aire caliente justo en el centro de esas cuatro bombillas y evidentemente recordar viendo estas imágenes que no importa dónde pongáis las ondas de lo que son los medidores de temperatura y humedad, da igual, en cierto modo las iremos moviendo por la parte que nos interese para tener lectura de todo. Pero lo que sí tenéis que tener en cuenta es que no debemos hacer eso con la sonda del termostato porque cambiarla de lugar implica que posiblemente también nos cambien casi con toda seguridad los parámetros de incubación que no te pille por sorpresa. Y casera, 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 de verdad esta bandeja de volteo automático con tubos de PVC. Fijaros qué balanceo tan, tan suave que tiene. Nos llegaba este vídeo, creo que ha sido en esta semana y bueno, nos llegan muchos vídeos haciendo volteos automáticos caseros fijándonos siempre en los que comercialmente podemos encontrar en cualquier página o teletienda. Y es que mirando y mirando y mirando viendo otras incubadoras, viendo otros volteos, viendo otras cosas, es como realmente se aprende y como después nosotros, cada uno con los medios que tenga podemos aplicarlo a nuestra situación. Y por último, hablando de las ovoscopias fijaros qué bonita ovoscopia a este huevo de codorniz muchos soléis tener dudas de si hay formación o no en el momento de hacer vuestras ovoscopias. Cuando hay dudas, cuando no se tiene mucha experiencia con esperar algunos días más, pues ya está. Si, por ejemplo, en el caso de un huevo de codorniz que dependiendo de la especie normalmente suelen durar 18 días de incubación si se lo hacemos a la semana bueno, pues si en una semana no vemos nada es muy mala señal. Por muy poco que sea, algo se tiene que ver con una semana porque en otra semana más, algunos días más prácticamente saldrá el pollito del huevo. Entonces, de sentido común, en siete días ya tiene que haber bastante formación. Si vamos con huevos de gallina en una semana también se tienen que ver ya cosas lo que ocurre que no tantas como en el huevo de codorniz ¿Por qué? Porque la gallina tiene tres semanas de incubación pero si esperamos tres o cuatro días más que se ponga el huevo con prácticamente diez días por muy poco que entiendas con diez días ya se tiene que ver bastante bien si hay formación o no. Y esto, pues, tenedlo en cuenta dependiendo de la especie que incubéis dependiendo del periodo que necesitemos si hablamos de pavo ya sabéis que son cuatro semanas gansos, mucho más y así sucesivamente. Esto nos ayudará a saber interpretar dependiendo de los días que lleve de incubación si hay formación o no. De todas formas, en nuestro canal tenemos vídeos con ovoscopias día a día mientras va la incubación durante todo el periodo. Así podréis interpretar o comparar según el día que ustedes llevéis de si la formación es la correcta o no porque escogimos huevos que llegaron a buen fin. Tened en cuenta que el hacer una ovoscopia y ver movimiento es buena señal pero no quiere decir con toda seguridad que el pollito vaya a nacer. Pueden ocurrir muchas cosas más que echen para atrás el nacimiento. Este ha sido el vídeo de hoy donde hemos continuado viendo vuestras incubadoras caseras por supuesto hemos visto para que saquéis ideas un volteo automático de huevos también casero hecho con tubo de PVC eso nos amplía el abanico para cada uno utilizar los materiales que tenga a su disposición y por supuesto también hemos hablado un poquito de las ovoscopias como siempre todo esto lo hemos traído desde aquí desde Marchena Sevilla Andalucía ¡Gracias!